Bueno, algo nos adelantó recién nuestro compañero Pablito Gama, lo estábamos charlando y lo veíamos, ¿no? El tema del aumento. Hace muy poco tiempo nos comunicábamos con la Cámara de Empresarios Panaderos y nos comunicaron esta decisión. Por un lado, ellos. Y por el otro lado, la asociación que había decidido por lo menos postergar esta suba. Claro, que la lleva adelante Carlos Luna. Han definido un nuevo aumento. Claudio Luna. Claudio Luna. Claudio Luna en el kilo de pan, en los panificados, con un porcentaje del 10%. Se va a ver reflejado en los próximos días aquí a nivel local. Te contamos ahora cómo quedan los nuevos panificados y los precios aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, pan de 13 a 20 piezas, 77 pesos el kilo. Pan roseta y flautines, 77 pesos el kilo. El pan miñón, 80 pesos el kilo. Las tortitas comunes, 105 pesos la docena. Y las facturas comunes, 145 pesos la docena. Esto es, a través de la asociación de panaderos que dirige Claudio Luna, un aumento en el pan y los panificados.